No funcionamos Lo dimos todo pero no se notió Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Por la orillita se me cuida Pero llama cuando quiere que te deje la cama atendida Los bellaqueos no se olvidan A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Tú pon la cama, aquí ya pongo el ripi Para variar en la playa, en la red de Punta Cana En la ventana mirando la city Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancel No sé cuánto tiempo malgastaste intentando algo serio Ya sé que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste Pero desde que me besaste A mi malicia te besaste Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos solo sirven pa' sin 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 Somos tan explícitos Pero llegó a su fin So nasty Despídete desnuda con mi ser, te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Amo a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero yo si no Bebé Venga la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Tu supiste Mi Romeo de King Con la bichota Suntos deスm RAM Corred para la alto Señor contra el hogar Libro El No Anim Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Tú que eres morata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y probar es tu dolor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tu te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada a la mujer que ama porque sigue siendo mía Dicen que un clavo saca un clavo pero eso es solo rima No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la lo que sube y bien ya lo sabías Si tú te casas en la aventura le digo a tu esposo con risa Que solo respestará la mujer que ama porque sigue siendo mía, mía, mía Te deseo lo mejor y el mejor soy yo, The King You know your heart is mine, and you'll love me forever You know your heart is mine, and you'll love me forever Baby, your heart is mine, and you'll love me forever Baby, your heart is mine, and you'll love me forever No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la lo que sube y bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda le digo a tu esposo con risa Que solo estresará la mujer que ama porque sigue siendo mía ¿Estás listo para jugar? Oh yeah A post de los sentimientos y jugué a fuego lento Con amor Me enfrenté a la competencia olvidando su indolencia Ahí fue mi error Por complejo de quijote fui llevando este derroche de mal a peor Mi alma en la ruleta rusa, mi rival que es tan astuta Así se aprovechó y como ven no soy un ángel con buena intuición Me lanzé a quemar ropa y ella me venció Perdí Perdí Jugué con una diabla que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas no le fallan más, no tienen un vacío Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Yo valoro a la mujer por nacer de una mujer Y aún te amo en mi peor momento Nadie puede comprender mi religión por tu querer Eres mi diosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento 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 En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Si ha de ser por no perder tu amor Te regalo toda mi sangre y mi fortuna Me hago astronauta pa' llevarte a la luna Cuando sea como sea Si deseas por ti nada un mar profundo Tienes cien de una velita en mi armario Luego de ese una oración Porque eres mi sangre y solamente Te voy yo sin ti mi amor No te cuento O en tu cama, bautizándome en tus aguas Por ti ayuno y no me importa el tiempo En cualquier momento Yo no sé pelear, pero por ti es posible Que desafíes a un león si me lo pides Me convierto en tu tarzán, tú eres quien manda En este humilde corazón Mi devoción por vos siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres ángel celestial, mi pan, mi vino Y en tu templo quiero morir Te siento una merita en mi armado Me corre de su adoración Tú eres mi santa y solamente por Dios Y a ti mi amor Dale, tomatito Y es triste Enciendo una velita en mi armario Luego rezo una oración Porque eres mi santa y solamente creo en Dios Tiempo 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 ¡Gracias! Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido ¿Quién es volar a traer tan frío? Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y robaré su dolor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora, le digo a tu esposo con risas Que solo eres prestada a la mujer que ama, porque sigue siendo mía, mía, mía Dicen que un clavo saca un clavo, pero eso es solo rima No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Sí, eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora, le digo a tu esposo con risas Que solo eres prestada a la mujer que ama, porque sigue siendo mía, 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 mía Hoy me deseo lo mejor Y el mejor Soy yo The King Y you know your heart is mine And you love me forever Y you know your heart is mine And you love me forever Baby, your heart is mine And you love me forever Baby, your heart is mine And you love me forever No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te agonía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía, mía No te hagas la loca Eso muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu boda Le digo a tu esposo Con risas Que solo es prestar A la mujer que ama Porque sigues siendo mía Desbújate el vestido Y brindemos por amor No juzgo tu pasado Ni mala reputación Tu lista de amantes Y aventuras No es relevante Nadie tiene el alma pura No me importa lo que has hecho A donde has dejado un brasier Solo la madre Teresa Fue sagrada con la piel Que tire la primera piedra Mujer Que sea santa No puedo borrar No puedo borrar tu historia Ni quien vino antes que yo Dice el dicho Que el que ríe Último ríe mejor Aunque algunos tocaron tu cuerpo Solo yo llegué al alma Tú besaste Muchos príncipes Buscando amor Pero ya sé Sentimientos Nadie te entendió Tantas huellas En tu cama Pero yo fui Quien selló Tu corazón Lo has fallado Es ciego amor Es sin saber por qué Has querido fuertemente No es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo En tu colchón Pero el amor Solo conmigo Alivia la conciencia Aflójame el pantalón También tengo secretos Que guardo en mi habitación De santo solo tengo el apellido Pero me siento celestial Si estoy contigo No investigo biografías Ni te quiero interrogar Y aunque me prestes tu diario No te dejaré de amar Los tropiezos Equivocaciones No te impiden ser dama Tú besaste Muchos príncipes Buscando amor Pero echaste Sentimientos Nadie te entendió Tantas huellas En tu cama Pero yo fui Quien selló Tu corazón Lo has fallado En cien amores Sin saber por qué Has querido fuertemente No es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo En tu colchón Pero el amor Solo conmigo Solo conmigo Oye que feeling Estas en tu cama Estas en tu cama Pero yo fui Quien selló tu corazón Tú has fallado en cien amores Tú has fallado en cien amores Sin saber por qué Tú has querido fuertemente No es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo En tu colchón Pero el amor Solo conmigo El amor Lo has hecho El amor Solo conmigo Ay mami Ay mami Solo conmigo No es de nivel No es de nivel Esto es un mundo El ex King Calculan que relaciones Que fracasan Mayormente es por desengaño Falsedad que contamina Y hace daño Tú fuiste perfecto clavel Que con mis manos marchité Mi obra se llama Romeo Sin Julieta otra vez Puedes pensar Soy el rey de las mentiras Volvería a fallar Aunque lo jure por mi vida Mis palabras no importan Ni valen Ni de rodilla Anaena Dice que ha visto muchas novelas Y el actor debe llorar No, ¿No? salgo de mis manos No, 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 No divisiones Bebé, si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Sin ti yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentí diciéndote que era leal Siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar, no Quiero que te vayas, vamos a intentarlo Porque no salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé, perdona, bebé Hey, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé No romes la cama De ese que dejas cuando entras y sales ¿Dónde quedaron los besos y todos los planes? No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígitos y mucho cero Hacerle la mola a diario y de paso a gastar Baby, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé I had to do it Golden Rebix Es, again Baby, bebé Peace Talk to me. I don't have time for games. Where is your problem? Tell me. What do you want? No, no, no. Don't touch me. Who are you? Me. Who are you? Who the fuck are you? Who are you? Who are you? Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento. Y yo estoy estancado en esos tiempos. Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos. Dime, quítame esta duda. ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien. Escucha las palabras. De Romeo. Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora, usurpadora. Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora, mal imitadora. Dime, tengo unas preguntas. ¿Dónde fue bajo la lluvia que te dice primer beso? Dime también, relátame el momento. Número de alojamiento donde yo te hice mover. Confírmame que me enciende en el sexo. Que me encanta de tu cuerpo nuestra primera aventura. Quiero detalles en el cuello o el ombliguito. Tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es. Si en verdad eres lo original, demuéstramelo ahora. esta noche me hago El interrogante y le pongo fin a la impostora, usurpadora. Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora, mal imitadora Dime, tengo unas preguntas, ¿dónde fue bajo la lluvia que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento, número de alojamiento, donde yo te hice mujer Confírmame que me enciende el sexo, que me encanta de tu cuerpo, nuestra primera aventura Quiero ver detalles, será tu cuello o el omblito, tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original, demuéstramelo ahora Tú me eras así cuando yo te conocí ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? Yo le extraño a donde se me perdió Que regrese mi amada porque tú no eres tú No, no, no hay No, no, no Sí, eso está Ke Hello También se le toma pan Más saluda A mi engasur Like un grupo para Porred S ¡Suscríbete! 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 Esa pena que siento Voy a hacer otro disco con aventura Y te lo dedico entero Bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé En ti yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentí diciéndote que era leal Siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar No Quiero que te vayas Vamos a intentarlo Porque no salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé Perdona, bebé Ey, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé No romes la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígitos y muchos ceros Hacerle la mola al diario y de paso gastaré Baby, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé He 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 I had to do it Golden Rubix The King The King ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que eres rogata y en tan frío Dice tu amiguita que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata Y probaré su color No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risas Y solo es prestada a la mujer que ama Porque sigue siendo mía Mía, mía, mía You won't forget along, yo Custodio Dicen que un clavo saca un clavo Pero eso es solo rima No existe ninguna herramienta No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada a la mujer que ama Porque sigues siendo mía Porque sigues siendo mía You know your heart is mine, and you'll love me forever Baby, your heart is mine, and you'll love me forever Baby, your heart is mine, and you'll love me forever No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago un día Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama porque sigue siendo mía